Música Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones Nació en Quito, estudió Derecho en la Universidad SEC También cursó una maestría en Energía y Derecho Ambiental en la Universidad de Lobaina, Bélgica Y ella es parte de la formación de mujeres en el ID Business School Hoy en Ventores nos acompaña Alexandra Chamba Es un gusto poder compartir con usted, gracias por regalarnos de su valioso tiempo Gracias Natalie por la entrevista y un saludo a todos los que nos están escuchando Quisiera saber cuáles han sido los desafíos que ha enfrentado la empresa Arca Continental en Ecuador durante la pandemia Bueno, sin duda hay muchos desafíos para Arca Continental Que es el embotellador de las bebidas bajo las marcas Coca-Cola y de lácteos bajo las marcas de Tony Corp aquí en el país Y de snacks también de Inalexa Los desafíos son muchísimos, nosotros manejamos una cadena de valor muy amplia Trabajamos con 120 mil tenderos de barrio, 20 mil restauranteros a nivel nacional 3 mil ganaderos, recicladores, 200 recicladores y cada uno de estos grupos de interés pudieron afrontar muchos problemas Por ejemplo, los tenderos de barrio les tocó cerrar sus tiendas en el momento de la pandemia y se vieron afectados sus ingresos Muchos de los tenderos y tenderas de barrio viven con el ingreso diario, con eso dan de comer a su familia Y también es un punto de reactivación económica del país y de la comunidad, de la vecindad Entonces ese por ejemplo fue uno de los principales retos que nosotros pudimos afrontar en el momento de que queríamos llegar con nuestros productos a vender La tienda de barrio estaba cerrada Y es por eso que nosotros reinventamos un poco lo que veníamos haciendo durante años Lo que es capacitación, lo que es empoderamiento de tenderos de barrio Pues le dimos un giro y nos tocó meternos un poco en la onda digital En la onda de que todo ahora es a través de un Facebook Live, por ejemplo Entonces empezamos a hacer programas de capacitación y de empoderamiento a través de lo que es herramientas digitales Se conoce que Arca Continental en Ecuador tiene varios enfoques El enfoque social, el enfoque ambiental y el enfoque de género Quisiéramos saber por qué decidieron enfocarse en estos aspectos En el enfoque de género para nosotros es muy importante por el tema de la reactivación económica ¿Por qué? Porque las mujeres representan la mitad de la población mundial Pero solo contribuyen al 37% del PIB mundial Entonces cuando hablamos de una reactivación económica ¿Cómo podemos reactivar económicamente el mundo o el país Si la mitad de la población no puede contribuir plenamente a esa reactivación? Entonces dijimos, ok, aquí tenemos una oportunidad de trabajar y de empoderar y de capacitar a mujeres Y es así como hemos iniciado muchas iniciativas para capacitar y tecnificar a ganaderas, por ejemplo A tenderas, a recicladores de barrio Por ejemplo, en Quito estamos trabajando con 200 recicladores de barrio Donde el 90% son mujeres Son mujeres que el día a día salen a pie de vereda A coger lo que para ellas es materia prima Tal vez para el generador no es, es basura Pero para ellos es materia prima Con eso que es el plástico, el PET, la lata, el vidrio reciclado Ellos lo venden y dan de comer a su familia Pagan la renta Y tienen un ingreso importante para su comunidad Hay un dato importante UNICEF establece que Las mujeres reinvierten el 90% de sus ingresos en su familia y en su comunidad Entonces es un dato importante porque eso te genera un círculo virtuoso Alrededor de las actividades económicas de una mujer Y por eso ese es el enfoque que le hemos dado de género ¿Cómo cumplieron estos enfoques durante la pandemia? Mire, nosotros desde Arca Continental venimos haciendo desde varios años atrás Un tema de recolección Venimos recolectando aproximadamente entre el 60 y el 70% De los empaques de PET que salen al mercado nosotros los recogemos Los recogemos, los procesamos y los convertimos en resina reciclada a grado alimenticio Ecuatoriana ya, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? En la pandemia pasó que los recicladores de barrio no podían salir No podían, por ejemplo, salir de forma segura porque se podían contagiar Además no estaba muy claro si es que buscando entre la basura Ellos se podían contagiar a través de algo que estaba contagiado, contaminado Entonces lo que nosotros hicimos es un tema de ayudarles con la vacunación Entonces esto empezó en junio de este año cuando ya había disponibilidad de vacunas Pero las vacunas estaban solo en manos del sector público, del Ministerio de Salud Entonces nosotros le dijimos al Ministerio de Salud que tenemos la capacidad Para poder vacunar a hombres y mujeres de la cadena de valor En nuestras instalaciones, en nuestro centro de distribución Poderlo transformar a un punto de vacunación Y es así como de la noche a la mañana el centro de distribución se transformó En un punto de vacunación Montamos toda una especie de logística para la convocatoria a los recicladores Por ejemplo, de barrio, a los tenderos, a los emprendedores Y pudimos lograr vacunar a 30 mil personas de la cadena de valor Tanto en Quito como en Guayaquil Ese fue uno de los aportes que hicimos a los recicladores y a su vez entonces al ambiente ¿Qué recomendaciones les daría a los que nos están viendo Para que sean aquellos actores que influyan de manera positiva en la comunidad? A ver, yo creo que sin duda alguna tenemos que sacar aprendizajes de lo que estamos viviendo O sea, no podemos pasar la vida desapercibidos de lo que nos está pasando Y hay que repensar lo que venimos haciendo Cómo hemos generado empleo, cómo hemos innovado La visión de competitividad que teníamos antes de la pandemia ahora no es la misma Tenemos que cambiar ese mindset y ver ahora qué es lo que podemos hacer diferente Y hay veces que la gente dice Sí, es que todo cambia, es que el Estado me tiene que dar esto Y la universidad me tiene que entregar esto Y es que no hay empleo Pero qué es lo que yo puedo hacer desde mi persona Para cambiar esa realidad Muchas veces hay cosas que pueden ser inmediatas Y hay un tema que es inmediato La actitud que uno tiene frente a los retos que se le presenta a la vida Hay un filósofo francés que a mí me encanta Marcel Proust Y él decía Puede ser que nada cambie Pero si yo cambio, todo cambia Y es así, y eso cambia inmediatamente Y si mi actitud cambia, pues todo cambia Muchísimas gracias Alexandra por haber compartido con nosotros Hoy hemos aprendido la importancia de ser actores influyentes en la comunidad Que puedan tener aquel positivismo siempre Hoy estuvo con nosotros Alexandra Chamba Y esto fue Mentores